¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahorita orientada! ¡Refos! ¡Gracias. ¡Muy! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajúgar bube! ¡Aj lieu! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Llega. Gracias. Gracias. El oro, el oro, el oro. 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 El oro, el oro, el oro. 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 El oro. El oro, 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 el oro, el oro. El oro, el oro. El oro, el oro. El oro, el oro, el oro. 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 El oro, el oro, el oro. 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 El oro, el oro.